Bienvenidos amigos, el día de hoy lo que vamos a hacer es trollear a algunas cuantas personas aquí en el servidor Recuerden que en el video pasado teníamos permisos con los cuales nos podíamos convertir en creeper Y así pudimos hacerle unas cuantas bromas a mi amigo que estaba en directo Así que el día de hoy vamos a utilizar esos mismos permisos para tepearnos a las personas Convertirnos en cualquier mob y pues trollearlos un poquito, hacerle unas cuantas bromas Matarlos, ponerles TNT y spawnearle algunos otros mobs Y pues bueno, al final les regalamos algunas cuantas cosillas, algunos cuantos diamantes para que sean millonarios aquí en el servidor Y pues ahí vamos a ir viendo cuantas personas vamos a trollear y cuantas personas les regalamos unas cuantas cosas Así que pues bueno, yo creo que al primer mob que nos vamos a convertir, yo creo que va a ser una vaca Vamos a poner Disguise Ho y nos deberíamos convertir en vaca, así es Miren aquí estamos convertidos en una vaca, entonces pues la gente no creo que sospeche Si bueno, si vamos caminando así despacio y miramos hacia enfrente No creo que la gente sospeche que es una persona y luego cuando estemos aquí convertidos Les pegamos y los tratamos de matar, de asustar mejor dicho Así que nada, vamos a ir primero a buscar algunas cuantas personas Nos quitamos ya de ser una vaca para podernos cepillar a una persona primero Vamos a tomarnos una poción de invisibilidad para que pues no nos puedan ver Y luego cuando estemos cerca de él, pues ahora sí, ya nos quitamos la invi para ir convertidos en una vaca o en cualquier mob Así que pues bueno, vamos a ponernos manos a la obra y empezar a trollear Bien, nos acabamos de tipear a una persona que la verdad, viéndolo bien, no creo que necesite cosas Así que pues bueno, igual nos va a servir para trollearlo un poco De hecho miren, aquí tiene su inventario y tiene cosas Uy, tiene peto explorador protección 4 y tiene, no, está chistadísimo Si, aquí tiene toda su armadura, entonces miren, lo que vamos a hacer Como vemos que tiene aquí algunos cuantos golems Aquí miren, tienen un golem, yo creo que me voy a convertir en un golem Y irle como que a tratar de pegar Así que vamos a alejarnos por acá, vamos a quitarnos el barra staff Y vamos a poner barra disguise iron golem Ay no, este visualmente nosotros no lo vemos Pero él probablemente sí nos vea como golem Pero, ok, no, yo creo que no nos vamos a poner ese Así que vamos a ponernos igual, vamos a ponernos la vaca Ahí está, la vaca para que nosotros lo podamos ver Y ustedes también puedan ver qué es lo que, pues lo que estamos haciendo junto con la vaca Así que espero que el jugador que estaba aquí no se haya ido Ah míralo, ahí está, ahí está, ok, perfecto Vamos a sacar una espada de madera para no hacerle tanto daño Eh, míralo, ahí está, míralo, ahí está Vamos a ir acercándonos poco a poco Ya sé, vamos a aventarle una poción de veneno Las pociones de veneno que esas le van a hacer un poco de daño La verdad que sí Aquí está, tenemos la poción de veneno Así que vamos a acercarnos junto a él Despacio, despacio, sin que él se dé cuenta Y luego le vamos a aventar la poción A ver, vamos por acá Caminamos normalmente Él no nos ha visto Tiramos poción y nos alejamos Ahí está, no Ok, no le puedo aventar poción de esta Vamos a ver si con otra de nivel más bajo Con veneno normal Así que, a ver, vamos a aventarle esa poción A ver si esa sí la hace No, ninguna le hace daño Ah, ya sé por qué Porque aquí no hay zona de PvP Ok, entonces tampoco le voy a poder pegar Si le pego No, no le puedo pegar Ay, no puede ser Nuestro troleo no va a funcionar tanto Si está en su protección Así que tampoco le puedo pegar Ah, le puedo pegar al golem Pero, a ver, si le aventamos poción al golem Él va a ver que su golem está teniendo problemas Pero no Ni se inmuta No hace nada Así que, pues Ya no sé qué hacer Pero si no le puedo hacer nada Mira, ahí está Le pego, le pego Y no hace nada Ok La única forma de hacerle un poco de daño Sería Ah, pasó por encima de mí Y ni cuenta se dio de que hay una vaca Bueno, creo que esto fue un fail total Contra ese jugador Así que va a tocar ir con otro Y pues ahí su golem Se va a quedar a medio corazón Probablemente Así que buscaremos otro que no tenga nada de protección Así que vamos a ponernos barra mod Y vámonos a volar por aquí Y a buscar a otro usuario en el cual sí podamos trolear Bien, nos acabamos de tepear a una jugadora O bueno, al parecer son dos jugadores Uno se llama Jessica Y la protección es de Karina7dulu7 Así que, pues bueno Vamos también a tratar de trolearlas a ellas aquí también Bien, al parecer son dos chicas que están jugando aquí en el servidor Se está tomando una poción de algo Ok, están chetadísimas tal vez A ver Oh, pociones de fuerza Pociones de invisibilidad Ok, creo que ya no va a ser posible trolearlas Se acaban de ir Ok, misión fallida Busquemos a otro más Bien, ahora sí Acabamos de encontrar a este jugador No tiene mucho Por ejemplo, tiene el set minero Y por acá, pues no tiene muchas cosas Así que a este yo creo que sí le vamos a poder trolear Lo que vamos a hacer es Venir aquí a su casa Convertidos en algún mob Y le vamos a spawnear Algunos cuantos mobs Para que lo empiecen a atacar Si lo llegan a matar Obviamente le vamos a regresar sus cosas Y le vamos a regalar unas cuantas más Así que vamos a alejarnos un poquito por aquí De hecho, miren Aquí hay un creeper Me podría esconder O convertir en un creeper Pero el problema es que Nosotros no nos vamos a ver como creeper Vamos a hacer esto Vamos a ponernos barra mod Disguise Nos convertimos en un ally Miren, aquí estamos volando Miren, le vamos a spawnear un guarden Pero ese va a ser hasta el final Lo que le vamos a spawnear primero ahora Va a ser unos creepers Y yo creo que Una bruja Una bruja también Una bruja Y por aquí también vamos a agarrar El de zombie Así que vamos a irnos por acá Por a su casa Estoy acostado Estoy acostado en su casa Vamos a abrir la puerta Aquí ya nos metimos Y él creo que nos va a ver Mira, vamos a empezar a volar por acá A ver si nos llega a ver Mira, ya me vio Ya me vio, ya me vio Mira, aquí estamos No, ok Míralo, ahí me está viendo Vamos a ver si dice algo por el chat Vamos a ver Mira, vamos a hacer eso Vamos a agarrarle Vamos a tirarle un diamante Ahí está Vamos a tirarle un diamante por ahí Y vamos a tirarle otro diamante por ahí Para que tenga tres para un pico Y ahora un creeper Ahí está Amigo, cúbrete No le explotó Pero bueno, vamos a ponerle una bruja Ahí que le empiece a aventar pociones Y ahí le está aventando cosas Le está aventando cosas La va a matar, ¿no? Ahí está Ahí está, le está pegando Se envenenó Está envenenado Ahí está La mató Perfecto Ok, este sabe Controla, controla Controla Vamos a ponerle más zombies por acá Ah, les pregunté 16 zombies Tiene que matar uno por uno No puede ser Se stackean todos ellos Miren aquí Zombie por 16 Entonces tiene que matarlo Mientras mata un zombie Le vamos a poner otra bruja Ahí está Vamos Y el ally Es el que lo está trolleando No puede ser Míralo No, sí, sí No te mueras No te mueras, amigo No te vayas a morir Ok, se acaba de salvar Pero lo que él no sabe Que como somos un Somos un ally Vamos a subir Y aquí le vamos a poner Otro zombie Un zombie pequeño Vamos, vamos, vamos Mátalo, mátalo, amigo Mátalo, mátalo, amigo Sub, sub Mátalo, mátalo Uy, es que mira Si se va para abajo O si se va para Bueno, si no lo mata Se tiene que ir para abajo No, es que A ver Ahí está, lo está matando Lo está tratando de matar Lo está tratando de matar No puede matar A un zombie pequeño Ahí está, lo va a matar, ¿no? Ya lo vas a matar, amigo Lo acaban de matar Lo mató el zombie Ok, vamos a hacer esto Vamos a matar Al zombie pequeño Ese de aquí Yo creo que ya fue Ya fue suficiente Por el trolleo de hoy Vamos a tepearlo Vamos a tepearlo para acá Ahí está Para que agarre sus cosas Y pues las vuelva a conseguir Porque si la acabamos De trollear un poquito Así que miren Vamos a hacer esto Vamos a sacar el kit Uno de los kits especiales Y le vamos a dar el kit El totemic No se lo vamos a dar Le vamos a dar Pues la armadura Nada más Ahí está Para que pues Nos disculpe por el trolleo Que le acabamos de hacer Así que pues si la like Te ha trolleado, amigo Vamos a darle unos cuantos bloques Y nos vamos por aquí Ah, de hecho Hay que matar también A estos zombies de aquí Vamos a ayudarle a matarlos Vamos a ayudarle a matarlos Ah, mira La bruja está acá arriba Ok, vamos a meternos por aquí Y vamos a matarla Para que no tenga problemas Que lo vayan a volver a matar Y ya es todo Vamos a buscar a otra víctima Que este ya fue suficiente Pobrecito Bien, amigos Acabamos de encontrar A otro jugador Porque al parecer Va empezando Y esto Acabamos de encontrar La minita de oro Porque no tiene protección Ya me alejé Estuve revisando Si no tenía protección Y no la tiene De hecho, míralo Aquí está en su casa No sé qué está haciendo Así que recuerden Vamos a convertirnos En un mob Y luego con ese mob Vamos a empezar A ponerle Algunos otros mobs Que le empiecen a atacar Míralo Ahí está André Antonio Se llama Y como ven Aquí tiene un puerquito Nos podemos convertir En un puerquito Que le va a empezar A poner creepers Y de todo lo que se pueda Así que míralo Ahí no sé Que esté tratando De hacer alguna construcción Extraña Pero vamos a alejarnos Por acá Vamos a quitarnos La invisibilidad Con un trago aquí Y ya está Vamos a ponernos Barra disguise Y vamos a ponernos Pig Y deberíamos convertirnos Sí, aquí estamos Convertidos ahora sí En un cerdito Porque vamos a ir A tralearlo Mira, a ver A este sí le vamos a poner El guarden Que habíamos dicho Que se lo íbamos a poner Al pasado Pero no se lo pudimos poner Vamos a ponerle Creepers también Y también Vamos a ponerle Un ghast Yo creo que el ghast Va a estar curioso Porque pues el ghast Se va a ir volando Y va a empezar a atacarle Así que míralo Ahí está Vamos a ir acercándonos Creo que aquí No nos puede ver Vamos a acercarnos acá Con el otro puerquito Que está por aquí Vamos a seguirlo Y vamos a irnos Acercando poco a poco Hacia su espalda Míralo Ahí está Espero que no se dé cuenta Que aquí hay un cerdito Míralo Está haciendo como una pirámide Sí, está haciendo una pirámide Ok, miren Cuando está aquí cerca Vamos a ponerle Un creeper Creeper aquí Ahí está Y va a ir por el Mira, no se ha dado cuenta Ahí está No Ok, ok Sobrevivió Y le acabamos de explotar Las cosas Mira, vamos a poner Otro creeper por aquí Ahí le va Ahí le va Ahí le va Pero miren Vamos a hacer esto Vamos a correr por acá Y cuando esté recogiendo ahí Cuando esté tapando Vamos acercándonos por su espalda En su espalda En su espalda Vamos a ir acercándonos por acá Vamos a actuar como si fuéramos un cerdo normal Y luego aquí Un creeper atrás de él Esperando a que le explote Ahí está Vamos a que le explote Uy, yo creo que le queda muy poquita vida Yo creo que le queda muy poquita vida Vamos a ponerle ahora un gas Y que le empiece a atacar Ahí está Lo mató rápidamente Vamos a ponerle Vamos a ponerle un creeper por ahí Y que le explote rápido Ahí está Eh, no se murió Ok, no sé cómo no se muere Ya debería tener muy poca vida Otro creeper por acá Míralo, está viendo Está viendo el cielo A ver si Si ve a alguien que le está haciendo esas cosas Pero míralo Ok, vamos a meterle un creeper ahí Ahí está Le metimos un creeper adentro Eh No se ¡Oh! No se muere ¿Por qué no se muere? Ok, vamos a ponerle otro gas por aquí Un creeper por acá Otro por acá Y más por acá Debe de morirse Mira, aquí ya debe de morirse, ¿no? Es imposible que ¿Por qué no se muere? Ok, al parecer Este jugador está siendo Un poco invencible No sé si los creepers No hagan mucho daño Míralo Está tratando de matar al gas Pero ¿Por qué no se muere? No le baja nada de vida Es bueno, es bueno Ahí está Le pega Ahí está Lo mató Uy, buena, eh Mira, aquí vamos a estar normal Que no me pegue No se dio cuenta Mira, se va a meter rápido a su casa Y ya tapó Porque no quiere tener más problemas ¿Qué podemos hacer como para trolearlo? Mira, está escondido Está escondido Espero que no se vaya a desconectar Mira, ya sé Vamos a agarrar un bloque por acá Le ponemos aquí Y nos subimos Aquí, vamos Somos el El cuerquito Vamos a romperle Aquí, le rompemos aquí Así Le rompemos Y le vamos a poner el guarden Ahí está Y creo que ahí se debe de morir ¿No? Se debe de morir ¿Cómo que no le hace nada de daño? Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué? Ok, vamos Enchant Sharpness 255 Que es el nivel más alto Vamos a tratar de matar al guarden primero ¿Y por qué él no se muere? ¿No se muere? Le estoy... Ok, ok No sé si está hackeando Tenga alguna habilidad extra Que es imposible Que no se vaya Miren el daño que hace esto 136 de daño Y no se llega a morir Ok Creo que sí está hackeando O está hackeando O es un noob muy pro Un noob inmortal De hecho sí Eh, nos acabamos de encontrar Un noob inmortal Que no sé qué Mira, vamos a romperlo otra vez Vamos a ponerle Vamos a ponerle No uno Sino dos guarden Uno aquí Otro acá Ahí está Y que vayan a atacarla a él Ve, ve, guarden Ve, guarden Ahí empújale Lo empujamos Ahí está, se cayó Y los dos Deberían poderlo matar Muy fácil Es un tanque O sea, es imposible Que no podamos hacer que se muera Lo vamos a dejar ahí Que se está peleando Con los guarden ¿Cómo no se logra morir? Mira, es que Este noob La verdad que Eh, resiste Muchísimo contra esos guarden Es increíble Ok, tenemos un noob inmortal O sea, ni siquiera tenía protegida su casa Has atacado a André Antonio Y no se muere No, no, mira Es que es imposible No, ¿por qué no se muere? Ya está Lo vamos a dejar ahí Vamos a tomarle muchas fotos O bueno, ya lo tenemos aquí grabado Que está haciendo cosas ilegales Yo creo que está bugueado O tiene algo puesto ilegal Así que Vamos a dejarlos aquí Con esas pruebas que tenemos Se las vamos a pasar al dueño de este servidor Y que vea qué es lo que está pasando Como que una persona es inmortal Un noob Mejor dicho Porque ni protegida su base tiene Ya, no tiene protegida su base Por lo cual cualquiera le puede hacer daño Y ni siquiera O sea, no le sabe Ni siquiera sabe cómo se juega Entonces Todas estas pruebas Se las vamos a pasar al dueño de este servidor Y para que vea Qué es lo que está pasando Con este usuario Si tiene algún bug Si descubrimos algún bug O algo Así que Igualmente Si es algún hacker Déjenme en los comentarios Qué sanción le podemos dar Así que Si tú llegas a esta parte Suscríbete Dale like Y deja el comentario De qué le podemos Qué sanción le podemos dar A este jugador O a este noob inmortal Así que nada Nos vemos en un próximo video Y recuerden Suscríbanse Que vamos por los 100 mil suscriptores Así que nada Miren Vamos a Vamos a Miren Ahí está Ahí está Yo creo que le vamos a poner Un último creeper Que le explote en la cara Ahí está Dos creepers Y Sale volando Y es imposible No se muere Pero le acabamos de destruir su casa Ilegal Así que nada Nos vemos